Música ¡Vamos a ver! 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 ¡Vale! ¡Vámonos a ver! Gritando por dos de pisa Sigamos el farolillo Que ya llegamos los brillos Niños de la paz En cuidado al pisa El farolillo Siguelo Entre la oscuridad Grillo de la Vad sediment En cuidado grillo Grillo santos Siguelo En cuidado grillo Grillo de la Gotta La Pansa Examen De la Jacobs En cuidado grillo Siguelo Entre laadows ud Agート ¡Gracias por ver el video! 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 Me gusta la alameda y cantarle a la luna Un trovado en la noche, un pequeño brillo Y cantarte a ti, Cádiz, cositas preciosas Y locos al ritmo de locos tanguillos Me han hablado de un centenario Y no es el de la Pepa Dicen que es algo extraordinario Y no habrá quien se lo pierda Que vaya por el estadio a vivir ese ambiente de fiesta No fuimos de un solo salto a la puerta de Carranza A ver como un siglo en Cádiz se celebraba Me piso que los domingos cuando el partido acaba Se queda en el ambiente el calor de la gente Hasta la madrugada Marín, pero al llegar muy cerquita Lo único que encontraba Eran sacos de cemento, vallas de obra Un puñal de arena y mucho silencio Marín, en el mismo sitio Dos cantantes en la tribuna Un gaditano tocaba al cielo Que tiene la culpa Que este cumpleaños Sea una vergüenza Para nuestra ciudad Si este es el ejemplo Por mis centenarios Que nos quieren dar Irse preparando Todos los gaditanos Porque a los gaditanos Su centenario La han escupido en su dignidad Ya la han escupido en su dignidad Gracias Gracias Lázaro Montiel lleva demostrando un montón de años, que es mentira eso de que el tabaco te hace daño. El tabaco es bueno, aunque suene extraño, ella está durando más que el pestillo de un cuarto baño. Y con la ley a mi yo un boqueo impresionante, ella que siempre va con su culo tan elegante, ya no está dejando, ya no está fumando, y como a Sara le ha resultado bastante duro, está buscando consuelo, no traigarse de puro. Si eres de los que cantan la ducha, te escuchan y se van recorraos, si eres del que hace contraño, pero te sale todo desafinao, un cantamelo con un brillo mojado, un cantamelo con un brillo mojado. Una vez acabada la ronda de las preliminares, además de la camisa que saca Martínez Ares, he visto a Fernández, que es todo un talento, con una batita y vacilando con su fonendo. Y a estos brillos chirigoteros que más nos gustan, es el canino porque con él es que se disfruta. Fruta, fruta, cri 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 cri, aunque los pilobos de estos carnavales son falsas niñas de Luis Rivero, en el canal de los pilobos de estos carnavales son falsas niñas de los carnavales son falsas niñas de la canina. Si eres de los que cantan la ducha, te escuchan y se van recorraos. Si eres del que hace contraño, pero te sale todo desafinao, Cántame los cumbillos mojados Cántame los cumbillos mojados Cántame los cumbillos mojados Cántame los cumbillos mojados Duerme, nanita nana En su cuna de agüita salada Duerme, nanita nana Bajo un manto de noche estrellada El silencio de la oscuridad Va cubriendo de sombra y silueta De puntales a la catedral Y desde cortadura hasta la cadera Duerme, nanana, nanana nina Queda venciendo el sueño Y vos pesa la tacita Que ya duerme, caina, nanita nana Con su sabanita de blanca sobea Y hasta que tú duermes Yo salgo a cantar Hasta que rumba el sol y de luz La mañana No me alegre con paz La tará, la tará Yo voy de serenata por la madrugá Yo voy de serenata por la madrugá Coge los instrumentos que estamos a tiempo Y en un momento les damos tiempo Antes de que se vaya a la madrugá Lo que vemos en el suelo nosotros usamos Y en un momento los afinamos Acordes que salen del corazón Que las cuatro novenas son para ti Y las favoritas para actuar En esta locura de carnaval Esta gran orquesta quedó por más Cada noche desde el Carmen a San Carlos A la luna voy cantando Mi piroco hecho de sal Contareando Con mi ritmo contareando Y hasta el trigo está bailando Con mi son y mi compás Las bandurias están trinando Los laudes le contestan Vamos a cantar la CAI Vamos a cantar la CAI Que en febrero está despierta Ay, 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 ay Ya suena mi voz por CAI Ay, 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 ay Ya suena mi corazón Y la percusión Lleva su danzón Los ritmos cubanos en la anabela Y los caditanos en la Habana vieja Y su malecón Ay, 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 ay Ya suena mi voz por CAI Ay, 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 ay Y la noche se hace canción Ay, 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 ay Ya suena mi voz por CAI Ay, 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 ay Ya suena mi corazón Atrás quedaron recuerdos De galas en el PEMÁ De estos bailes en el cortico Bajo una noche estrella En la cabena del puerto Cerquita San Juan Cerquita San Juan de Dios Buscaba un cante por Palma Y una novia pescador Y un tanquillo por el barrio De madrugar El silencio por San Pablo De madrugar Tradiciones y costumbres De madrugar Tradiciones y costumbres Que ya nunca volverán Silencio en tu calle y plaza Silencio en la torre Y en los campanarios Silencio en la taza de plata Silencio en tu playa Y en su mandeario Silencio en tu calle Silencio que otorga la calma Silencio por donde queráis Silencio y un grito en el alma Y con la noche de caír Escucha que irá la veleta Y como la luna de abril Escucha que irá la caleta Y el sol que dejó la silueta Del mar entre sus dos castillos Y yo quiero de nuevo Aquí de madrugar Por la calle de Cadiz Pasar a los obreros Que temprano tomaban café En el lucero Y va a durar Y va a durar Y va a durar Y yo quiero de nuevo Sentir prosperidad Y que haya donde trabajar En esta tierra Y es que tuvo un día que emigrar Que pronto vuelva A su ciudad A su hogar Ya se despierta el nuevo día Sale el sol Y ya se apagan los luceros Muy buenos días Cadiz Tú que te espabilas Con la brisa de tu mar Si con la luna Yo salgo a saltar Por las esquinas Me paro a cantar Y veo tus calles Que duermen tranquila Mientras vivo soñando La madrugar Que ahora se acaba Que ya mañana Será otro día La madrugar Que se va hablando Y va tomando Más alegría Ya se van los grillitos Cantando Sus tres por cuatro Y sus redobres Que como canta Que caen Todos los grillitos Por pasodores Quiqui 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 ¿Sabes cuánto Dios te quiero? Quiqui 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 De buscar el mentirero Quiqui 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 Quiquiqui Quiqui Quiquiqui 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 Quiquiquiqui ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!